Te hackearon las redes, por favor. Te mandaron fotos de tangas que tenía yo ahí en una marca. Imagínate, Charlie. Le voy a hacer una limpia, que saca dos plantitas. Porque te pasó todo, mija. ¿No les mandaron esas fotos? No nos ha llegado, pero aquí las tenemos. Ahorita te las vamos a poner en Telegram. Chivis, a mí sí me llegaron y ya están rodando por todos lados. A ver, Chivis. ¿Qué tal estaban? Chivis, Chivis. ¿Cómo caíste en esa forma de hackear las redes? ¿Cómo fue? Por favor, por favor, cuéntale a la gente. Les voy a decir a todas las señoras cuarentonas que están ahí en la casa, que están con el bebé y están con el niñito mayor en línea. Ya regresaron ahorita los regios a las clases. Estoy levantada desde las seis, cocinando y todo ahí en la casa. Estaba con los bebés y de repente me llega un mensajito con toda la onda de Instagram y yo, ignorante, me ponen ahí, ya te vamos a dar la palomita azul, y pues ignorante que no sabes que no te avisan. No, no, no. No te avisan. Ya sé. Pero, ¿qué te dicen? Pon tu contra ese. Sí, ya pon. No, no. No hiciste. No, nada más pícale. Entonces, como ya estaba con el bebé, pues le piqué. Y en eso empezó a ponerme el, pues era un turco, porque luego ya se investigó hoy la onda. Y ya me pone, tengo tu cuenta, dame Bitso, métete a Bitso.com, queremos criptomonedas. ¿De dónde me vio la millonaria, pobrecito? Y le dije, nada más. ¿Y luego la pudiste recuperar? No, me pedía 15 mil pesos, que a lo mejor para mucha gente es nada, pero para mí en pandemia, en ese momento que me llegaron todos los recibos, el clima, todo lo que da, no era momento para pagarle 15 mil pesos. Y aparte, ¿por qué vas a pagar por tus cuentas? ¿Son tuyas? ¿Son tuyas? Y le dije, no, mijo, si quieres voy a un lugar y se deposito ahí. Un secuestro digital, prácticamente. Y en eso me empieza a extorsionar. Espérate, y yo tenía cita con un dentista. Antonio, te amo, Antonio. Y estaba así. Así. Y en eso me suena aquí, pues como siempre ya saben que los obsesivos tenemos siempre aquí el cel. Entonces estaba así. Y luego así. Entonces eran como 60 fotos de una campaña, de una marca de ropa interior. Estabas en lencería. Ajá, pero esas no las iba a poner porque eran de pura tanga. Ok. Pues claro que no, soy la modelo. Ya ves, Charly. No soy la modelo que yo. No eres que son las tangas, si lo eres. Ay, yo subí de batita tapadita, la señora, pues normalita, a veces la marca. ¿Esas eran las que le mandabas a tu ahí parejita? Bueno. No. No. Estoy divorciada. Estoy feliz de ser divorciada. Estoy feliz de ser divorciada. Estoy feliz de ser divorciada. Pero ¿tienes pareja? No, ahorita saliendo. O sea, saliendo de la pareja o apenas saliendo con alguien. Sí, saliendo con alguien, todavía no nos besuqueamos ni nada. Ah, pues no se han besuqueado. Bésalo, güey. Pues es que... ¿Cuántas citas hay que tener con chispa para besuqueárselas? Es que espérate, soy media leíta. Porque en vivo la vi con el doc Miguelito y con él. Pero ellos, pero, pero ellos... Elles. Ellos los amo porque ellos no me van a hacer daño. ¿Qué es? No, pero... Ellos, ellos, ellos. Ellos, ellos, ellos los amo. No me van a hacer nada. Son lápices de punta chata. No me van a hacer nada malo. Ni me van a embarazar ni nada. No, no, no. Hay uno que otro que sirve hasta las dos y... Juan Gabriel. No, Juan Gabriel. No, Juan Gabriel era de un sueldo. No, Juan Gabriel era de un sueldo. No creo que le causes muchos a ellos, la verdad. Esas, esas no. Yo tenía unas fotos como toda la gente cuarentona que es, tiene una vida, este, con su pareja, normal, bonita, que no, no, tienes nada raro. Yo tenía mis fotos de mi amor, andas allá de viaje, besitos, que duermas bien. Bonitas, pero son mías. O sea, a ver, que duermas bien. Ese no, ese no, ese no, yo soy igual. Voy para los 40, explícame qué es lo que le tengo que pedir a él. ¿Es eso? Sí, o sea, pues es que, oye, está de viaje, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te entiendes? Pero video, video, foto, Chivis. No, pura foto. Ay, te salvaste. Te salvaste. Chivis, te salvaste. De arriba, abajo. O sea, te voy a decir algo, no salía mi cara y nada más era normal, o sea, no era nada, pues soy una, o sea, soy aburridona, pero pues eran mis fotos. Pero, a ver, Chivis, la verdad es que no hay nada normal. O sea, al final de cuentas, hablando de la sexualidad no hay nada normal, todo es normal. Es tan raro el mundo que sí podemos pasar secuestros, guerras y todo, pero ver a una gente haciendo el amor en la calle y todo el mundo se espanta, es increíble. Bueno, haciendo el amor en la calle, Chivis, ay, híjole. Bueno, yo sí les pongo una mantita. Yo sí les pongo una mantita. ¿Qué prefieres que ver cuando, porque lo pasaron? Si está bien bueno el hombre a mí, yo, feliz. Ok, pero ¿qué prefieren? Te los pongo así. Si ustedes quieren aquí, yo. ¿Vieron estos videos donde salen que les cortaban la, 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 la? Ya sabes que estaban, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Qué prefieres? ¿Ver eso y que estén en todas las redes? O ver una pareja haciendo el amor, porque es hacer el amor. Si me dieran a escoger, obviamente, si fuera una realidad que Diosito dijera, voy a cambiar el mundo como lo de la pandemia. Oye. Ahora todos van a hacer el amor y no la guerra. Todo aquí. ¿Y qué pasa después cuando te mandan estas fotografías? Ah, pues otra ridiculez mía, porque obviamente, digo, quise desmayar, porque pues de ahí vivo, un poco de la red, ahí va lo peor. Entonces me quito la ropa para meterme a bañar, como que porque se me subió el calor, y haz de cuenta que le pico a la policía cibernética, y me sale un güey. ¿Qué pasó, señor? Y yo, y el güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La hackearon? Y yo, ¿por qué estás en la cámara? Así, encuerada. Y yo, ¿por qué? Y luego yo. Y la chivisa así. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye. No me vea, no me vea. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, y luego le dije, y le dije, márcame de nuevo, voy a ponerle el vibrador. Y le corté. Ay, Dios, lo voy a ocupar, lo voy a ocupar. Y nunca más contestó. Oye, y le dije, no, ahorita le marco. 25 llamadas perdidas, güey. Y de ahí me marcó, me sigue marcando, de hecho ahorita está. Está sonando. Oye, a la hora del baño. Pero, ¿y qué, recuperaste tu cuenta? No, fueron dos hombres del ministerio, no sé qué, de la policía, no sé qué, a mi casa, que es la casa de ustedes. Gracias. Y pues ahí ya le estuve diciendo, no, pues lo que pasa es que las fotos, yo tenía un programa parecido a este en tres días. Entonces yo le hablo a Miguel, Miguel, no te han mandado unas fotos. Y Miguel, no, pero como dije, como es la gente de Canija, a lo mejor sí, y me van a sorprender. ¿Quieres que las mostremos? Pues, ya. Ah, sí, por favor, yo sí te quiero ver, si me estuve en la red. Pues, va, tú no tienes una ahí. Vamos a pedirle a la gente, quien las tenga. Pero, tú vas a dar un tío, vamos a decir una cosa, tú lo tienes en público, no obviamente, tu Instagram. Sí, pero espérate, déjate. Bueno, quítalo público, privado, y sube una foto, entonces eso te va a jalar seguidores. Ya les con, es que te voy a decir, resulta que este pelado lo que empieza a hacer es escribirle a mis seguidores, fans, y mandarles fotitos. Ah, empezó. Entonces le daban dinerito. Ah, empezó a hacer venta al menudeo, al menudeo. Pero un señor lo cachó a su esposa, y el güey me escribe, este, me están mandando fotos, y nada más pagué una. ¿Y cuántas tiene? 450, güey. Y yo, güey, como, perfecto, nada más pagué una, y entonces, pues, ya me enojé, porque a mí no me cayó nada de lana de ahí. Igual, y estos turcos te estaban, te estaban dando la visión para un nuevo negocio. Mi amor, pero es que no está el puerco para la Navidad, ¿o cómo se dice eso? No, 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 no. La mandó para el puerco. No, no, no. Mi vida está servosa. No, no. De verdad, además, hay varias, ya hay muchas plataformas que no nada más son las... Big Size. No, 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 es cierto. Que le ponen... Chibi, hay gente que compra fotos de pies. Oye, o sea, acabo de subir de pies, les encanta. ¿Dónde es donde sacan de una maquinita las tangas usadas de las chicas? También con ropa interior, puedes comprarla en Amazon usada. Pues mira, a Charlie le querían comprar la tanga también. Oye, Omar Fierro, que le mando un beso, esa tanga blanca, ¿esas se acuerdan? La de Verano Peligrosa. Lo mismo se acuerdan de la misma... Exacto. A mí me mandan puras fotos desopeídas. Ya con Omar Fierro ya bajó de peso porque pesaba como 300 kilos, güey, subió Marcito. Yo lo amo, güey. Pero como quiera, el paquete se queda igual. El fierro es el fierro. Es que mide dos metros. Ese no hay bronca. Se queda igual. Yo digo, esa tanga fue muy famosa. Sí. Esa tanga porque estaba con Ligarde, ¿no? En un jet. Sí, sí, sí. Y la cámara pasaba por en medio. ¡Au! O sea, ahí se veía la tanga. Y el billete, ¿cómo tiene la imagen tan clara, güey? Bueno, no, no. Vivida. ¿Te voy a decir por qué? Es que le han pasado muchas cosas a la Chivis también en un... Ay, ahí va. Cuéntanos, cuéntanos. A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Espérame, güey, algo que me quede claro. La Chivis, ¿fue del Insta lo que te robaron? ¿O fue tu teléfono? Exacto. No, el Insta, el Insta. Pero entonces estaban esas fotos públicas. No, las tenía compartidas con mi pareja porque ¿cómo ves cuál subo, cuál público de esta marca? Y como él se podía meter a los chats. Chivis no lo chores, güey. Chivis no lo chores privados. Se las quería mandar porque me gusta mi pareja y lo quería aprender. Cuéntanos del acosador que tenías que en el supermercado te tomó fotos debajo de la espalda. ¿Cómo sabes eso? ¿Y si traías chones o no traías chones? No. ¿No? ¿No? No, no, no. ¿Sí o no? Sí. No, no. ¿Dijiste que no? No, no, no. ¿Cómo saben eso? ¿Te acuerdas de Chavio que te fue un espejito? Ah, claro. O ya me llaves así. ¿Así? ¿Tú eras así? No, 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 no. Pero yo me acuerdo que recién mis amigos. ¿Qué guarrada es la que tú te acuerdas de Chavo Cachondo? Ya ves que en nuestros tiempos no se usaba las redes. No, no había, güey. No había. La revistita. La revista El Vaquero. Sí, sí, era. ¿Saben qué pasaba? Que ibas a rentar una película y había a veces en los videocentros algún pedacito que era de adultos y tú como que... Sí, pero era... ¿Pero cómo ibas a rentar una? No, no. No, pero era muy sensual. No era tan explícitas como son ahora, ¿no? No, no, claro que no. ¿Pero cómo lo hacías para ver porro? ¿Te acuerdas cómo se llama Silvia Cristel? Sí. Que era guapísima y famosísima y eran películas nada más muy... Sugestivas. Muy sugestivas y sensuales. No llegaban a los pornógrafos. Sí, no llegaban a los pornógrafos. Las licheras, ¿no? Esa no había una. Sí, por favor. Sexicón. En aquel entonces, para que se den una idea, cuando no había nada, pues con puras vanidades. Ahí con las revistas de tu mamá. De los modelos. Que salían con modelos. No, 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 no.